Bailando la cintamera 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 Cuando se acabaron las penas, se acabaron los juramentos, se acabaron los juramentos, se acabaron los juramentos Y quedó mi corazón, esperándole contigo, sus restores que no han llegado, no han llegado, no han llegado, no han llegado Cuando se acabaron las penas, se acabaron los juramentos, se acabaron los juramentos, se acabaron los juramentos